Aquí estoy afuera. ¿Ahí estás afuera? ¿Ya saliste de estudiar? ¿Simón? Sí, ya. Hace tiempo. Ahorita te voy a traer. ¡Hola, mi compa! ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo te fue? ¿En tu primer día de clases? Ah, le trajiste un rato. ¿Te fue en el primer día de clases? ¿En el primer día de clases? Ahí, ni tío. ¿Cansado? No. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué cruces llevaste? ¿Cómo fue? Ahí, de todo. De todo tipo de cursos. ¿Bonito? Ah, sí. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? Ah, sí. ¿Qué ya estás estudiando? Sí, eso sí. Por ejemplo, como yo... Eso es lo que yo le expliqué y... Todos los maestros me preguntaron. ¿Qué? En domingo, tal vez voy a venir en otro domingo. Ajá. Pero, por la necesidad. ¿Qué cursos llevaste? Ahorita, los cursos de comunicaciones y ciencias en la tecnología. ¿Comunicaciones? ¿Ciencias naturales? Sí. ¿Estás contento? ¿Contento de que ya estás estudiando? ¿Se te nota? ¿Se te nota que estás alegre? Ah, pues qué bonito. Qué bonito, Farruko. Está Farruko saliendo del colegio. Ahí está Farruko. Entonces, vamos pues. Ya lo venimos a traer. Vino a estudiar a Farruko. Pero, ¿sabes qué? Lo que veo de Farruko. Que vino bien formal a estudiar. Se está tomando con mucha formalidad el estudio. Porque es muy importante, ¿verdad Farruko? Tus mejores galas. Ah, sí. Pues, ni tampoco podemos decirle. Ni muchos escándalos de los horarios de clase. Ni tampoco, tal vez. Me dieron cuenta también los maestros. Porque hay muchos importantes del teléfono. No podemos utilizar mucho el teléfono. ¿No se puede utilizar teléfono? No, porque después del receso sí podemos utilizar teléfono. Pero ni tampoco es solo por teléfono que vamos a hacer la tarea. Hay que hacerlo por la cabeza y por pensamiento y analizar todo. ¿Cuántos maestros tenés? Tenemos cuatro maestros. ¿Cuatro maestros? De cada uno de cursos. ¿Por cada curso un maestro diferente? Ajá. Cada curso. ¿Y qué dijeron cuando te vieron? Cuando vieron a Farruko Pop estudiando. ¿Te felicitaron? ¿Se admiraron? Sí. Todos mis compañeros se quedaron sorprendidos. ¿Qué te dijeron? ¿Te querés superar en la vida? No, sino que se quedó solo una maestra. Se quedó sorprendido porque yo lo conozco de una maestra. Se quedó sorprendido. No sabe que yo voy a ser su alumno. ¿Qué te dijo? Pero ahí no. Ahí todos me felicitaron. Porque uno que quiere retomar su estudio. Hay que hacerlo. Porque nadie lo va a... Porque nadie lo van a quitar a nuestras decisiones nosotros. Nosotros mismos tenemos que tomar la licencia, güey. ¿Cómo se te dijo? Sí. Y nosotros solo... Solo nosotros podemos tomar las decisiones de todos los estudios. Ahí sí, mira. Tú estás diciendo algo muy verdadero. Cada quien elige lo que quiere ser. Si tú te propones ser alguien en la vida, pues con esmero y dedicación lo puedes lograr. Sí. ¿Verdad? Porque tú viniste aquí a veces con necesidades, pero has ido buscando las oportunidades. Y hoy ya estás en una etapa donde estás estudiando. Y en tres años vas a entrar a la universidad porque tú ya te lo propusiste. Sí. ¿Verdad? En tres años quieres entrar a estudiar a la universidad. Sí, eso yo quiero primero, Dios. Lograré todo lo que yo pido, tal vez. Como yo lo estoy diciendo, tal vez mis padres no me dieron todo, ni lujo, ni dinero, ni lo que hay. Sino que gracias también a ellos por criarme y por enseñar en buenos pasos para que yo pueda tomar decisiones. Muchos van a decir esas mentiras que está estudiando Farruko Pop. Así van a decir, no lo creo que va a estar estudiando Farruko Pop. Enseñemos tu mochila para que miren que ahí están tus útiles. Porque van a pensar que son bromas, que son mentiras. No, tal vez piensan que yo voy a ir. En el show, porque así estaban diciendo cuando dije que ibas a estudiar, porque son mentiras. Para que pueda ver. Mirá, ahí están los padernos. Y aquí, ¿qué tenés? Enseñamos tu lapicero para que miren. Ahí están tus lapiceros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Hasta calculadora. ¿Sacá tu calculadora para que miren? Que es la verdad. Ahí está, miren. Lapiceros, calculadora. Ahí están sus útiles, crayones. Hasta crayones para dibujar de forma profesional. ¿Compró Farruko? Sí, porque yo me gusta dibujar de todo. Este es de lapiceros. Para hacer mandalas. De todo. Ahí está de todo. ¿Ustedes sí es cierto que está estudiando Farruko Pop? Sí, tal vez la gente que van a ver. Ese riendo, cayendo a la risa, pues. ¿Verdad? Como.